¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravísimo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muchas gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Nos amemos! ¡Nos amemos! ¡Te quiero! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a vivir! El gran ganador de esta tercera edición de Objetivo Fama es... ¡Marla! ¡Marla! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias.